hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo realmente en el día de la fecha haciendo un repaso por la prensa alemana justamente las repercusiones de lo que fue el parís saint germain versus bayern munich realmente en la prensa alemana no pueden creer lo que está pasando en el parís saint germain todo lo que ha provocado la derrota del pasado martes en los cimientos del club de parís y la última noticia realmente sorprende como digo no sólo la prensa alemana sino la prensa del mundo entero porque como te dijimos en este canal antes del mundial antes de que argentina se corone campeona del mundo realmente todos daban por hecho que el leo messi iba a renovar con el parís saint germain han pasado prácticamente dos meses desde que terminó el mundial y ahora todo está muy frío vamos rápidamente al periódico bill alemán que dice la superestrella leonel messi se va de parís es la pregunta porque lo que ha publicado el diario deportivo francés le equip es que el argentino no quiere renovar su contrato que expira este verano al menos por el momento y es que justamente el día que se disputó el partido de octavos de final de la champions league se celebró una cumbre en parís entre el padre de messi jorge y los jefes del club en parís según el periódico francés el parís saint germain habría hecho una oferta al jugador argentino para renovar por un año más pero ponían una condición en francia querían imponer un recorte salarial para evitar problemas con el juego limpio financiero esto también ya lo comentamos una vez que tanto neymar como messi tienen sueldos muy altos al igual que mbappé y el parís saint germain se ve en la necesidad de fichar nuevos jugadores promesas del fútbol pero tiene que recortar los sueldos de la plantilla entonces ahí vino el problema le dijeron mira renovamos por un año más pero messi se tiene que bajar el sueldo entonces el entorno de messi no entendió por qué los franceses si quieren armar un equipo en torno a kilian mbappé porque quieren mantener a messi y neymar en el equipo pero ahí surgió un comodín del parís saint germain porque porque informa el diario francés le parisien que neymar se podría marchar o sea la idea del parís saint germain es que se quede messi y se quede mbappé y hay tratativas para que el brasileño neymar fiche por el chelsea si esa es la idea de parís saint germain ya están en conversaciones con el multimillonario dueño del chelsea tot welly y por supuesto le han hecho llegar la posibilidad de que neymar se traslade a londres con respecto a messi no le convence la idea de seguir en parís lo está pensando lo está meditando porque porque tiene una muy buena opción cuál es esa opción el inter de miami si el club de la mls del icono del fútbol inglés david beckham quiere tener a messi en su club a la familia de messi le encanta esta idea de vivir en los eeuu el campeón del mundo argentino ya tiene una casa en miami viaja regularmente de vacaciones allí entonces por el momento messi se lo está pensando muy bien lo de quedarse en parís y hay en este momento un 60 65 por ciento de posibilidades de que se vaya al inter de miami y ese porcentaje cada vez se hace más pequeño de que se quede en parís tienen que suceder algunas cosas como digo más negociaciones luis campos director deportivo de parís saint germain dijo que estaban conversando a ellos les encantaría que messi siga con el proyecto deportivo de parís pero bueno se prevén próximas reuniones donde el entorno de messi y más precisamente su padre va a seguir conversando con los jefes del parís saint germain y tratando de llegar a un acuerdo o no y en el caso que se dé la negativa por supuesto creo que veremos a messi en el inter de miami la próxima temporada e 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 Gracias.